Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante! ¡Hasta la victoria siempre, hasta siempre! ¡Hasta la victoria siempre, hasta siempre! ¡Suave que toda la raza esté reunida aquí! Esta noche preciosa, esta noche en que el verdadero zapatismo y la verdadera lucha por la paz con dignidad se está llevando a cabo. ¡Qué bueno que muchos de ustedes, como muchos otros mexicanos, no se dejaron engañar por esa paz armada, por los medios de comunicación, expresamente por Televisa y Televisión Azteca, porque qué casualidad que ahora se quieren adueñar de nuestra paz, así nada más. Vale esta canción, va porque nuestros indígenas, nuestro pueblo no olvida la sangre derramada en cada calle de la ciudad. trata a todos los pinches asesinos del sistema liberalizador. ¡Gracias! 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 Música 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 Música